Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido De un general afamado por todos muy conocidos Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito Del estado de Morelos que se llaman Nenecuirco En 1911 el arma se levantó Ahí en la Sierra Suriana con Emiliano Zapata Militaban en sus filas Verdomo que era el primero El temerario varona y el valiente Genovevo Detrás de los decorrales con su gente bien armada Peleaba contra Carranza defendiendo el planta y ala Montaba abrioso caballo que era de muy buena alzada Un cuacolobo gateado con herraduras de plata En Chinameca murió el agrarista suriano Por la villana traición del carrancista guajardo Ya con esta me despido ya me voy por el sendero Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero También Eufemio Zapata y el general Salazar Los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistral Los dos hermanos delות Los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistral Los hermanos Arenas y donES Los hermanos Arenas y don profiles Los hermanos Arenas y don하� 목 Los hermanos Arenas y donอย pursuit beam Los hermanos Dann哦